Otra foto, otra foto, otra foto. No, él le dejó cuatro tiros, pero le dieron un solo tiro, cuatro tiros. ¡Eh, él es el mismo! ¿No hay el foto de tu mano? Ya, no va a llegar ese marido. ¿Dónde tú a recorrer? ¿Dónde vas a caer ahora? Alfonso Garrido Carrillo, de 34 años, fue asesinado de varios impactos con armas de fuego en el barrio centro del municipio de Astrea Cesar. Este hecho se registró la tarde de este domingo. El ataque a bala ocurrió sobre las 3 de la tarde en el centro de dicha población, más exactamente frente al local Baratodo. Cuando la víctima fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes sin mediar palabras le dispararon en varias oportunidades hasta dejarlo tendido en el piso. Mientras los sicarios huían del sitio, el agricultor fue auxiliado y trasladado al Hospital San Martín, de donde posteriormente fue remitido a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, donde posteriormente falleció debido a los dos impactos con armas de fuego que sufrió. Pese a que en el lugar hay cámaras de seguridad, estas no grabaron, ya que la comunidad no contaba con el servicio de energía desde las 5 de la madrugada. Las autoridades investigan los móviles y autores que les cegaron la vida a Garrido. Este es el primer caso de homicidio que se registra en el municipio de Astrea en este 2023. Baloto y el revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.